Bienvenidos al canal, si eres nuevo suscríbete por favor, espero que esto sea de tu agrado y al mismo tiempo pues un saludito a toda la gente y toda la people que le está dando mucho cariño y apoyo a esta serie Bien, por lo que vemos chicos ya tenemos aquí ya amigas y al mismo tiempo pues este... Acaba de realizar... Oh, tenemos poca comida, vamos, vamos, vamos a dar de comer por aquí a la people Vamos a ver, muy bien Y tenemos acá... Consigo una moradora embaraza Perfecto Que ya básicamente Mega chicos ha realizado su labor y pues acá está Diana Mills, ¿no? Que ya tiene la toguita, así que vamos a cerrarlo Si no mal me equivoco, creo que había enviado a este agente al... Bueno, a este al yermo, ¿no? Que básicamente... A ver, vamos a ver... Acá te vamos a colocar Al yermo para ver este qué es lo que estaba pasando Vamos a ver si hay gentita que está desocupada Acá tenemos a Alexander Megas, uno de nuestros hijos Así que vamos a colocarlo acá En energía Y vamos a ver qué pasa Nicolás No, Nicolás El Nicolás Voy a ver cuánto tenemos Tenemos 1420 chapitas Y a ver, tenemos a Nicolás Y creo que había enviado a alguien más No, solamente a Nicolás, ¿cierto? Ok, vamos a revivir a Nicolás Y vamos a hacerlo regresar ¿Sí? Y... Si no mal lo recuerdo Sí, creo que había habido uno más Ah, creo que es este Carl Harley, ¿no? Que lo había enviado este acá a la comida Pero bueno Está bien Y... El día de hoy estoy un poquito entusiasmado Quisiera hacer otra misión Somos ya nivel 5 Y creo que Nicolás es nivel 6 Creo... Tenemos 15 botellas Así que vamos a hacerlo regresar Este de una vez De una manera rápida Y si nos ha conseguido Algunos que otros Este... Vestimentas Y también este... Armas Creo que estamos repletos Y... Vamos a ver si podemos mejorar 1500 Uh... A las rejustas, ¿eh? Para poder hacer una mejora Ok, tiene como tantos segundos También tiene tantos segundos Ok Vamos a hacer un pequeño stress Solamente para aumentar este... El recurso Perfecto Aumentamos chapas Perfecto Eh... Vamos a superar lo que es la bodega Esta actual Mejorada Me dan más 45 O... Venga Vamos a jugárnosla Si También acá recogemos Si Creo de 40 más 45 85 Si está bien Si está bien A ver Tenemos armas Este... Ya vamos a ir repartiendo En toda la people Vamos Nicolás se queda aquí Y... El chico que está acá Pues este... También Muy bien Perfecto Y... Vamos acá A... Hacer un mini express Espero que todo salga bien Vamos Cruzamos los dedos Chicos No te lo creo Venga Hay que dar armas Hay que dar... Bueno Es... Es este... Venga Venga Los chicos que están acá Ayudar Ayudar A apagar el fuego Muy bien Este... A Megas lo vamos... No, no No lo vamos a mover Por el momento Y Diana Mills Es una de las chicas Pues chicos Que ya básicamente Es... Digamos ya la pareja De Megas Y... Algo que me estaban diciendo Es que cuando vienen saqueadores Ellos este... Vienen y se ingresan Directo a nuestros recursos Y bajan nuestros recursos Así que lo que voy a hacer Es tratar de armar A la people aquí Eh... Tengo percepción... Percepción 3? Sí Percepción más 3 La percepción es... En el agua, ¿cierto? Percepción Sí Acá en el agua Así que... A esta chica es la que le vamos a poner Esto Perfecto Tenemos ahí este... Buena cantidad de people Bueno Las chicas hay que ponerles también Su... Su arma, ¿no? O sea Aunque sea... Yo sé que es poco Y no... No piensen que no... No miro Sino que sencillamente Este... Prefiero que tengan algo Con que este... Por lo menos hacer daño A no tener nada, ¿no? Muy bien Las chicas ya están acá armadas Y... Acá está people también Pues vamos a darles algo A ver Este... Tenemos bata de laboratorio Acá creo que es más La letra A Así que... Este parece que... Equipo de mercenario Parece que le va a caer bien a la chica Buena Para ti no tengo nada, tío Pero... Por lo menos un arma Estaría más que bien Un palo Un palo Para un rifle de casa Eh... Tengo tres No es... Uh... 966 Hombre Eso está más que bueno Hace rato tenía 1500 Y ahora mira O sea, está buenísimo eso, eh Muy bien Vamos a ver Y... No, estaba concentrado aquí Bueno, bueno Ya también la chica tiene Ok A los chicos de acá de la electricidad Venga Me queda un rifle de casa Y... Por ende Electricidad es fuerza, ¿no? No tengo la letra S Muy bien Necesito aumentar aquí, chicos Vamos Vamos allá, por favor Perfecto Perfecto Tenemos bien Buena, buena ocasión en comida Vamos aquí Vamos a darle Ahora sí Vamos a ver si podemos ir a una Una de las misiones, chicos ¿Sí? Y... Nivel 6 Podemos conseguirnos un traje Y un arma Este... Random O... Bueno, este es nivel 11 Hombre Este es nivel... Este es también para conseguir un plano de armadura Si no me equivoco Y dos nuca colas ¡Ojo! Este es para conseguirnos un... Un minino Un gato ¿Tú crees que acá nos acepten a Meg... No A solamente el loco de Ledge Que supera este... El nivel, ¿no? Bueno Por el momento nivel 6 Megas ni siquiera está en nivel 6 Creo que está solamente... Eh, nivel 5 Ok Nos vamos acá Nos vamos con Megas Nos vamos con quién más Con Carl Harvey El Loco Age Vamos con el Loco Age también Y con Nicolás Bien, nos vamos con esta People Vamos allá Por si acaso siempre... Siempre llevar todo Y vamos a comenzar ahora ¿Sí? Claro que sí Bueno, chicos Espero que esto le den bien Eh... No sé Hay muchas misioncitas para cumplir Espero que nos vaya bien No... Y... No sé Si... Si veo que a la gente le está gustando esto Chicos Voy a traer más ¿No? Si hay poca interactividad ¿No? Este... Obviamente es porque... Oye, esto se parece un poco al refugio nuestro ¿No? Ojo Si veo que no hay tanta... Digamos, tanto interés ¿No? No hay tanto like No hay tantos comentarios Y etcétera Entonces... Bueno, obviamente Sé que a la gente no le está gustando Y... Y bajaría ¿No? Pero... Bueno, espero... Espero darle con todo Esta ocasión ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Oye, estos son topos ¿No? Sí, estos son los topos Este... No recordaba volver a verlos Pero bueno Descubre que es el New Boston Bugle 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 Bueno, ahí mi English Mi English Bueno, uff Yo voy a ir piso por piso Espero que no se hagan tanto daño los chicos Y vamos ahí Vamos, crack Vamos, vamos, vamos Ay, ay, ay Me gusta eso Han subido su nivel Y encima... Oye, este está con el de laboratorio Voy a darle algo de... Ok Vamos, el loco del Age Me está haciendo las fórmulas, eh Ok, nada Nada por aquí por el momento Nada brilla Ah, acá brilla algo Ok, bueno Un arma Ahí para... Para alguien Para que pueda defenderse en algo Acá no había nada brillante, ¿no? Uff, amigo No seas loco Hay una... Hay una radiante Lo que me lo que da es que los chicos ya... Este... Se pueden bajar, este... Básicamente Una cucaracha cada uno Encima acá le tocó al loco del Age Este, una radiante Pero creo que es por el nivel también que tiene, ¿no? Loco del Age tiene... Nivel 44, tío Este... Tiene nivel 6 y eso que lo enviaste al Germo Y Megas tiene este nivel 5 O sea, es una locura esto El único grande acá es este loco... Loco del Age Así que... Hombre El que me dijo que le ponga loco del Age of Empires Es un gran táctico, ¿eh? Muy buena, muy buena Me gusta, me gusta que loco del Age tenga este nivel tan alto Hasta luego, esas cucarachas, ¿eh? Me gusta Vamos a ver Sigamos ¿Crees que valdría como supervisor? Claro que sí Tú eres el supervisor Megas Pero no se lo digas a nadie Vamos a ver Oye, como que básicamente estamos yendo ya sin problemas, ¿no? Mira, acá hay un... Uh, amigo A ver ¿Quiénes son estos? Gracias por ayudarnos con nuestro problema con la plaga Nuestra gente ha estado realizando misiones heroicas Con la esperanza de atraer la atención del bugle Ok No queda nadie para mantenerlo limpio a este antro ¿Cómo conseguisteis una copia al bugle? Así que... Así que se puede salir en el bugle por patear alguno hasta si lleva la cuenta Mmm... ¿Cómo conseguisteis una copia? Conseguimos un número atrasado de refugio 819 Hasta ese momento solo habríamos... Uy, que no lo... Es que no llegué a leerlo No llegué a leerlo completo Bueno ¿Quién es el mejor entre nosotros? Somos los... Ok No llegué a leerlo completo, chicos Este... Si... Ustedes van a ponerle pausa, obviamente, al video, ¿no? Yo acá, este... Nada más tengo que seguir También lo voy a leer cuando lo suba Así que espero nada más que lo disfruten Ahí, veamos Mmm... Quiero... Uh... Unos dos, tres topos, ¿eh? Y sí que cuesta, ¿eh? Uh... Mega se lanzó uno, ¿eh? A ver, chicos Ok, buena Loco de Leish Vamos allá Dale, Megas Eso Buenísimo Muy bien Tenemos ahí ¡Eh! No se vale Yipi... Caí ¡Yipi caí! ¡Eh! Ok Oye, Megas Ya, ya Como que ya es momento de que Megas suba de nivel Ya, papu Hasta luego, cucarachitas Muy bien Mira, con que Megas suba de nivel Me fascina Podría completar esto Unas que otras cosas Uf, uf, uf Eran cuatro topos, ¿no? Vamos, chicos, vamos Eso Dale, dale con todo Hasta luego Buena, buena Buenísimo Ok Nos vamos para abajo Qué bonito Qué bonito Azul Hay más cositas, ¿eh? Solamente que Por lo que veo Mientras más vamos bajando Más cucarachas Oh, ya estamos casi al final Ok Por el momento todo bien, ¿eh? He visto He visto que hay algunos que son Pucha, que son Bien aterradores, brother Que O sea Me bajarían vida Pero como si no hubiese un mañana Y eso ya serían Estos niveles Ya mayores Si no mal me equivoco Uf Tenemos una Una casaca de cuero Eh Hay que venir por acá Si salimos de aquí Te invito a una saca Está muy buenísima Está muy buena Por el momento Ok Y último Veamos Ojo Bueno Son unos dos nada más Así que hasta luego Hasta luego Tenemos más Y Tenemos más Ok Perfecto Vamos a ver la vida Acá le subimos vida Y Bueno Ok Acá también Listo muchachos Y nos vamos Perfecto Vaya Misión completada Hemos conseguido Este un calibre De .44 ¿No? Y un doctor de yermo Me gusta Me gusta como queda No hemos conseguido Este obviamente Lo que son Nuka-Colas Que también Quisiera haber Podido encontrar Por ahí Pero bueno Vamos a llegar Con dos Nuka-Colas Así que vaya Que restamos Mucho el tiempo Y recogemos Tenemos Escopeta Reforzada Así que Vamos a recolectarlo Tenemos Ah Tenemos planos Estamos Yo creo que estamos Por buen camino Ojo Oye Hasta las chapitas Este Están dando Mira Uff 3310 Esto está más Que excelente Ok Nicolás Tú te vas a cuidar Acá Loco de Leish Hombre Eres un grandero Es un increíble Capo Te vas acá Y Megas Tú vas a hacer Los antiradiactivos Así que A Megas Por el momento También te voy a colocar La bata A ti también Loco de Leish Aunque Loco de Leish Ni siquiera Necesita bata Pero igual También una bata Ahí van los Los ingenieros Ahora vamos a ver Ojo Que se nos quema Justo se nos quema Venga tío Bueno Este ¿Qué es lo que iba a hacer? Ah ya Les iba a cambiar la ropa Sobre todo Para que tengan Más resistencia La resistencia Es La letra E Así que Vamos a ver Si tenemos acá Con la letra E Creo que si había Con la letra E Traje de nobleza Traje del yermo Ok Esto para Nicolás No para Carly Y tú también Claro Nicolás que se quede Con el uniforme De Auron Creo que se lo merece Aunque también Le puedo poner La del yermo ¿No? Los dos cuidando En el yermo Si mejor Vamos a ver Justo necesito Para la people Aquí Así que Vamos a darte Fuerza No tengo la de fuerza No Una letra S Tenemos la de Auron Bueno Por el momento Se la voy a dar Aunque no se la merece Bueno Se la voy a dar Por el momento Vamos a ver Otro de fuerza No tengo No No tengo otro de fuerza Vamos a dar armas Que es lo que Básicamente También necesitan ellos Para poder defenderse Con algo No, no, no ¿A dónde vas? Ven acá ¿Dónde vas? Voy a dar un arma Alexander Megas Ojo Que tengo un hijo Acá ya trabajando Bueno chicos Espero que les esté gustando Esto A mí me fascinó Sobre todo Tener Digamos ya La primera aventura Megas Quisiera que suba Ya de nivel Ya nos falta poquito Es más Si le subo un express A Megas Aumentaría la Perfecto Tenemos chapas Pero yo lo que quisiera Es que aumente también Su nivel Vamos a ver si tenemos Algo más para construir Tenemos hasta laboratorio Necesitamos 20 moradores Para el estudio de radio Esto va a ser muy bueno Ojo, ojo Esto va a ser muy bueno Porque nos va a ayudar Chicos A A traer gente del yermo Así que Megas Es momento de que te pongas Tu ropita En oleza Compadre Y pues empieces A estar con alguien más Lo siento Diana Mears Pero Megas necesita hacer su labor Como supervisor Así que vamos a ver Con Martha Lane Aquí Y que fluya todo ¿No? Vamos a quitar un momento Esto Y te voy a poner Más de percepción A ver Vamos a ver acá Percepción más 3 Como doctores del yermo Perfecto Y a ti Te voy a poner La de La toga Así que Que Surge la magia Debe ser un poco genial Porque hace mi señal Bueno chicos Lo voy a dejar aquí Hasta este momento No sé que les parece Y si ha sido Esperen Ahora sí Lo voy a dejar hasta aquí Por el momento chicos No sé que les parece A ustedes Si les pareció algo interesante Algo Algo increíble Es que me gusta Es que ya Básicamente Tengo al 96% El tope de felicidad Tengo a los dos chicos De acá de la puerta Este Con los trajes del yermo Es más Voy a intentar mejorar esto Con 500 Creo que puedo mejorar Así es Muy bien Y si no me equivoco Le puedo meter Uno más Con 2000 Es que no me la quiero jugar Tanto en las chapas Quisiera tener también Algo para No sé Para Subir este nivel Acá por ejemplo Puedo subir esto A 1500 Y es electricidad Lo que necesito también Acá sí necesito people Necesito gente Aquí abajo Aquí también Bueno Lo voy a dejar hasta ahí chicos Espero que lo estén disfrutando Y muchísimas gracias Por ver este video Dale like Y también este suscríbete Y a continuación Los comentarios de ustedes Que tengan un bonito día Chau